135 mujeres en Cotobrús, 265 mujeres en Buenos Aires de Punta Arenas y 500 mujeres en Pérez Ceredón. Así fue la participación en esos tres cantones a la convocatoria que realizó el Instituto Nacional de las Mujeres para explicar sobre los proyectos para Fomujer 2017. Funcionarios del INAMO se encuentran visitando los diferentes cantones de la región Brunca para brindar toda la información y la participación es masiva. Bueno, para nosotras, desde la región Brunca y principalmente para el programa de empresariedad y autonomía económica de las mujeres que estamos representando, es en realidad muy motivante el saber que existen tantas mujeres interesadas en lograr esa autonomía económica, esa independencia y para nosotras sí realmente es motivante, nos impulsa mucho a seguir trayendo todo lo que tiene que ver con ese programa de empresariedad. Las actividades en las cuales pueden participar son agricultura tradicional, agroindustria y agotransformación, anexo para proyectos grupales productivos, artesanía con identidad cultural y textil, organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, pecuario en especies menores, pesca y extracción de moduscos y servicios. Por ello, muchas mujeres quienes tienen ya sus proyectos de manera individual o grupal, buscan fondos para seguir emprendiendo. Bueno, sabemos que el INAMU lo que busca es el fortalecimiento de la empresariedad en las mujeres, sí trabajamos de manera interinstitucional con otras instituciones también atinentes y rectoras de este tema, pero sí para nosotras representa claro que un reto, porque sabemos que todas buscan ese fortalecimiento, entonces también involucrar otras instituciones que también en este caso son rectoras del tema de empresariedad. La participación este año comparada con el anterior es muy similar. Va muy parecido, la diferencia es que el año pasado solamente vinimos a informar del concurso, este año aumentó la participación porque estamos haciendo entrega de los formularios, estamos facilitándole a las señoras que no tengan que trasladarse hasta Río Claro para recoger el formulario, sin embargo sí tienen que trasladarse para entregarlo, ya debidamente lleno con los requisitos que se están pidiendo. ¿Tiene que ser personalmente o puede enviarse? Personalmente, personalmente porque allá tenemos un requisito, verdad, de consecutivo, por lo tanto sí tiene que entregarlo la señora que está presentando el proyecto. Cabe indicar que hasta el 21 de julio hay tiempo para entregar los proyectos para Fomujer en las oficinas del INAMO ubicadas en Río Claro.